En el silencio de mi habitación, aún siento el murmullo de tu voz, lastimándome con un dulce adiós, dejándome vacío el corazón. Casi no duermo y he vuelto a fumar, cada recuerdo es una lágrima, no sé cómo hacer para estar de pie, siempre me digo que es la última vez. Y vuelvo a caer cuando pienso en ti, no soy nada sin ti. Y no puedo olvidarte si te veo en todas partes, si en el último beso me robaste el aliento. Y no puedo olvidarte si te llevo en la sangre, si en el último abrazo me pierdo de expansión. Y no puedo olvidarte si te llevo en todas partes, si en el último beso me pierdo de expansión. Y no puedo olvidarte si te llevo en todas partes, si en el último beso me pierdo de expansión. Para entender que todo termina. Intento salir de la soledad, darle al destino una oportunidad. Más vuelvo a caer cuando pienso en ti, no soy nada sin ti. Y no puedo olvidarte si te veo en todas partes, si en el último beso me robaste el aliento. Y no puedo olvidarte si te llevo en todas partes, si en el último beso me pierdo de expansión. Y no puedo olvidarte. Y no puedo olvidarte. Y no puedo olvidarte. Y no puedo olvidarte. No sé cómo, no sé cuánto, no sé cuánto, olvidarte, me hace daño. No sé cómo, no sé cómo, no sé cuánto, olvidarte, me hace daño. Y no puedo olvidarte. 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 Y no puedo olvidarte.